Y tú en tu consulta, Luisa, relacionado con tema de uso o de mal uso de redes sociales, ¿qué perfil de, evidentemente contando con la anonimación o el anonimato de los pacientes, qué perfil de pacientes tiene? ¿Tiene el perfil del paciente que a las redes sociales quizás le ayudan a un poco evadirse de su problema e intentar tirar para adelante o tiene más pacientes del perfil de que el mal uso de las redes sociales en su entorno le han dañado? Yo normalmente veo, yo veo bastantes niños y adolescentes, también veo adultos y veo en ocasiones parejas o hago sesiones de terapia familiar, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, cuando estoy trabajando con un adolescente e invitamos a la familia a alguna sesión, un tema importante dentro de las sesiones recurrente en casi todos los casos que trato es el tema del móvil, de cómo están utilizando el móvil y los videojuegos. Porque se están convirtiendo en un obstáculo para que la familia se comunique. Y muchas veces ese tema lo plantean también los adolescentes quejándose de sus padres, porque sus padres son incapaces de desconectarse también a la hora de comer, están con ese tic que tenemos ahora de comprobación continua cada cinco minutos a ver si me llegó un mensaje, si me llegó un WhatsApp o tal. Entonces los chicos también, paradójicamente, están criticando a sus padres de, oye, deja el móvil y hablemos, ¿no? Entonces sí que es un tema recurrente. Gracias. 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 Gracias.